¡Ahhh! ¿Qué dices? ¡Panamante dice el público! ¡Tiles al suelo! ¡Ahhh! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Nuestra primera participante! ¡Muy bien! ¡Carol de este lado! ¡Sí! ¡De este lado, Carol! ¡Ok! ¡No, no! ¡Carol de este lado! ¡Número dos! ¡Venga! ¡De este lado, Carol! ¡Ok! ¡De este lado, micrófono! ¡De este lado! ¡Gracias, amigo! ¡Venga, venga! ¡Aquí! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres, mete la mano! ¡A la cuenta de uno! ¡A la cuenta de dos! ¡Y a la cuenta de tres, mete la mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Está listo? ¡Así le hago a mi chucho! ¡No, son mentiras! ¡Venga de este lado, mi amigo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Locos de camerinos! ¡OK! 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 Ok, me dice producción, pero estamos listos con nuestro segundo participante. ¿Estamos listos? Ok, allá estamos listos. Atrás, me diría, pero estamos listos. Estamos listos, perfecto, ahora sí. Es opuesto a presentarle nada más y nada menos que... Paquita Drey del Barrio, con su tema. Rata y Munda, Fuente de las Palmas. Venga, Paquita, y dice... ¡Eso, mi Paquita! ¡Oh! ¡Cante, y dice! Rata y Munda, Anima a otras mujeres. Escovia de la vida. ¡Cante, mi Paquita! ¡Cante! Y dice... Y un palma, es dentro del infierno.